Ocho años después del femicidio de Erika Soriano, finalmente este viernes, en horas de la mañana, se conocerá la sentencia que brindará el Tribunal Oral Nº 8 de Lomas de Zamora contra el hombre que fue su pareja, Daniel Lagostena. Reiteramos, se dará a conocer los fundamentos de la sentencia y la cantidad de años de prisión que recibirá Lagostena condenado por el crimen claro de Erika Soriano. Bueno, recordemos que el pasado miércoles el Tribunal Oral Criminal Nº 8 de Lomas de Zamora había emitido la sentencia condenatoria para Lagostena, único acusado por la desaparición y crimen de su pareja. Lagostena había llegado al juicio, iniciado el 4 de junio pasado, acusado por el delito de homicidio simple en concurso real con aborto en contexto de violencia de género por el crimen de su pareja, que se encontraba embarazada cuando desapareció en agosto del año 2010. Este viernes, en horas de la mañana, se conocerán los años de prisión que pesarán sobre ese hombre que estamos viendo allí en la imagen, Daniel Lagostena.